Bueno, aquí estamos, aquí estamos, perdón por el corte, he dejado a mi bot solo para solucionar el tema del sonido Y ya está, vale Ah, ya lo tienen en la mierda, me cago en la leche, me cago en la leche, que mierda de support es este Vale, pues el support le va a meter el primer casquetazo ahí a la Annie, sufre Y ahora le pegamos un básico, bueno, nos hemos pillado la daga Yo digo la... en verdad Soraka hubiese estado guay, en verdad Soraka, ¿verdad? Soraka, se me ha ido la olla un poco, tenía de la partida anterior puesto el prender Y aquí estoy con prender, como los pros, como los pros Vaya loco, vaya loco No sé, yo realmente le tiré la esquil a él, pero se ve que no... Voy a poner ward aquí, vale, lo colocas tú en el bus Que no me rompáis el ward, que os crujo vivos Sus crujo a todos Que no me toquéis la moral, que sus crujo a todos Sus crujo a todos Sorprender ¡Vete! ¡Loco! Madre mía Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Se queda el tonto atacando al minion Tengo que quitar el autoataque, pero ya Pues nada ¡Que vuelves, niña! ¿Y tú que tienes ganas de bofetones? Básica, a ver, ¿qué no? Tiene ganas de bofetones la niña Espérate, porque cuando tenga la ulti, si le engancho el bofetón Si le engancho el bofetón, le tiro el prendería y se queda ¡Ah! ¡Se va, se va, se va, se va! La putilla se va ¡Ah! ¡Se queda, se queda! ¡Je, je, je! Bueno, pues nada, chica ¡Para! ¡Qué princesa! ¡Madre de Dios, bendito! No me ha funcionado nada de lo que hice Eh... Si puedes, coloca a Warzahí, campeón, por favor No tengo el mismo, no puedo tirar Vale, pues nada Sin igual A lo loco, como los pros Acércate, Ani Hija de mi vida Vente Vente tú y tu putosito Ya ves cómo lo hago yo ¡Puta! Oye, se ha ido la Sivir, ¿no? Tampoco nos quieren La Sivir se ha ido, sí No nos quieren la Sivir Un poco mejor para mí Más far Más far para ti Más far para ti Más far Eh... Estar un poquito atento aquí al Shinzao Porque... El tío no se ha manifestado Pero en cualquier momento Pues... En cualquier momento te muento una cuerda Vamos allá a poner un guarcillo aquí Con los matorrales No, se ve que no está Vente Shinzao La 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 Tenemos al Genaro ¿Qué tal el Genaro? ¿Cómo va el Genaro? Él está metiendo un gank al Genaro Ha estado de puta pena Un gank de pena Pero bueno El loguial Igual que el nuestro Ha entrado por línea Bueno, anda Eh... A ver, tampoco Shhh Que no me peguéis Le echéis Que me pongo to loco El nuestro no ha sido muy bueno En verdad Pero... Ah, 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 ah Caca Me cago en la leche Buena No, ya saco 29 de fuck 29 no Ay, ay Que me ha pillado con él esto 9 Con shock Sivir Tú sabes que yo necesito atacarte Para llevarme puntitos, ¿no? Tú lo sabes Tú lo sabes Verdad me tiene Ya no tenemos guard Uh Uh Menos mal que Menos mal que no son pre-made Y no se están hablando entre ellos Porque si no O si lo son, eh Pues si lo son Que me perdonen Pero vamos De hablar entre ellos Nah Tus minions Tus minions Que me los llevo Qué loco estoy ¡Todo muy loco! ¡Todo muy loco! ¡Ey! El boomerang ese ¿Dónde vas, vaquera? Qué loca Vente, vente Verdad, no ves Si es Si es señora, eh No es señora La bisportura Por lo de las buenas ¿Dónde vas, el boomerang? Subista Hija de mi vida Manera de pinguear El jungla Se daría cuenta, ¿no? Creo que no, eh Y PRI Lo tenemos Sí señor Muy buena Muy buena Sí señor Muy buena Loco Te lo ha tirado de ti A mala fe, además, eh A mí lo que me da A mí lo que me da Es al desperdiciales Tú ¿Me podía haber matado? No Por desperdicia Muy mala Con tu carta Estoy desperdiciando yo Tantos bofetones Sí, sí Tú ríete Tú ríete Cabrón Vete No me matan No me matan No me matan No tiene maná O sea A ver si nos entendemos No, claro Necesito más tireros No hay más No me matan No me matan No hay más O sea No tienen maná No tienen Tú farmea Tú farmea Tranquilo Que aquí ya no te vienen Tenemos ward Por ratito ¿En serio, tío? Un bofetoncito Para ahí Tú farmea Tranquilo Se han ido de línea Esto está bien No sé qué hace Realmente la La diana Se lo llevó ¡Muy poco! Lo llevase Madre mía Tiramos ulti aquí Como si estuviera Garati ¿Sabes? Quiero 5 puntos De Odol Dame 5 Quiero 5 Dame 5 ¡Quiero 5! ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Realmente A ver Vaya Ya viene la otra ¿Te ha visto el farm de Sibyl? ¿Has visto el farm de Sibyl? Por Dios 18 minio Farm Pobrecita 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 Ani No te me No te me pegues mucho Ni me toques mucho la moral Porque Estás en la caca No te tengo Si quiere meterle prender o algo Es que Claro que se lo quiero meter Pero es que la cochina de ella No sabe lo que corre ¿No lo es? Que se mete detrás Se esconde No tiene el 6 todavía El problema es cuando Cuando él Él tenga el 6 Cuando tenga el 6 Es ahí donde viene el problema Me tira el Tiber Y me revienta No va a tirar Lo va a tirar Lo va a tirar Pues nada Pues para afuera Venga Va En 30 segundos Lo matamos No hay que 30 segundos 30 30 segundos Me parece bien Eso es lo que me falta a mí Para la ulti también Vamos a colocar un guardecillo Por aquí Mana tengo Para tirar unas cuantas Por aquí Por si está ella ahí ¿Para qué gastas el stun Hija de mi vida? En serio O sea Está empezando Dejala Está empezando Vale Ahí tenemos al chinzao Aquí No viene No viene Si, si, si Viene, si Bueno, si va No voy Casi me escapó Bueno No pasa nada No pasa nada La liga está ganada No tenemos ningún tipo De problema Voy a hacerme el mollero Vamos a hacernos el mollero Así nos podemos Pillar unas potis Uno de estos Otro de estos Otro de estos Me he pasado Me he pasado No me he pasado No, no me he pasado Me voy a pillar ahora Una del vida Que me llega La de 8 Que vamos a meter ahora Y vamos allá Esto ya está ganado Estoy subiendo La Q Porque voy agresivo Total Vale No me importa Hacerle KS Saldani Esto ya está ganado Esto ya está ganado Es igual Es igual Hacerle KS Saldani Lo principal Es un pin Ya lo tengo Si me gusta pegar Una 8 a Dani Ya lo tengo El pin ya lo tienes Puesto tú ahí Vale Pues yo tengo otro Tócatelo Esa niña viene Buscando guerra Quédate Vale, vale, vale Ya pasó Ya pasó Vamos a poner el pin Vale Los ahí ya no tienen Wards Ahí ya no tienen Wards Aquí ya no se va A esconder más Otro Vienen a colocar Otro Wards Aquí Me gusta Esa idea vuestra Muy bien Bueno Pues visión total Vale Así que En principio Tibers Le va a durar Dos suspiros El Tibers A este chaval Cuidado Dani Cuidado Dani Cuidado Dani Por otro lado Ahí estamos El Dani Es el crack Es el crack Del LOL A ver Ya aspiro a más muerte No a una Cago en la leche Ahora que tengo yo Todo esto bien guardeadito Todo bien calculadito Mira el Shiza Mira el Shizao Mira el Shizao Mira el Shizao Que lo baiteo eh Que lo baiteo Hola Shizao Oye Pero pégale Si eso No le dejes aquí de gratis Porque me va a matar Ahí estamos Pues nada Nos hemos muerto Por darle La kill aquí Al colega Pero no pasa nada Es que no tenía mana Ay No pasa nada Hombre No te preocupes Te has cargado Te has llevado el Blue O sea World Total Mi muerte World Total Hostias Hostias La Elise viene Para detrás tuya Ahí estamos Pues nada Esto Chicos Señoras y señores Probablemente Sea un subrender Vale Porque las cosas son así Y así se las hemos contado Yo tengo a mi Dani aquí Que se la está Es que Iba a decir Que se la estaba jugando Pero no No se la estaba jugando Se la jugó Directamente Este hombre Quería su Quería su Blue Y ha dicho Voy a por él No se lo he dejado Porque voy a recuperarlo Así ¿Sabes? Un juego de bufos Bien visto Bien visto Bien visto Y la Elise va a tener problemas Oh no Y yo me voy Porque si no Me voy a tener yo Mierda Coño Y eso que la fui Lo intenté esquivar Pero Triple Y en el cuadra Para el señorito Porque es un oliva Y se queda quieta Pobrecita Cuadra Para nuestro colega Totalmente Quiere lanzar un flash Inútil ¿Sabes? Lo pasa que me ibas a matar Si señor Cuadra para nuestro colega El boquerón Por favor Un aplauso para él Bojerón Oye tío Eso es en el post editado Únicamente eso Yo nada Que post editado Aquí todo en directo A pelo Si se caga Se caga Programa de radio Ahí estamos Otra vez Voy No tienes Tienes flash Yes Pobrecito No tiene flash Él lo ha gastado Él lo ha gastado Sí Él lo ha gastado Anda mira quién viene En serio En serio En serio Me quieres quitar mi ping Hija de puta Ha gastado flash Ha gastado flash En serio Pero nosotros estamos jugando Me puse la cuenta al 30 O estamos jugando Con la cuenta al 15 Otro Cuadra Pero Hijos de mi vida Que es el Quinto ya creo ya No los he contado Pero vamos El cuarto Por Ay la elise Ay la elise Ay la elise A lo gorrino A lo gorrino Que no me lo cargo Me cago en la leche Que no me lo Ustedes Pero han visto Me cago en la leche Por hacer el tontaco No es eso No es exactamente Es que Me pude haber cargado Al chinzao Y pude haber escapado Pero por hacer el tontaco Me le hice la La pil y la oleo Aquí con los botoncitos Vale Se me resbaló el track Bueno hice aquí De todo Hice malabarismos Aquí en mi casa Pero bueno Ya está Es que a veces Me pasan cosas Mira 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 En serio Pero que es esto En serio Pero que es esto O sea chicos No entiendo O sea Hay cosas que no entiendo Bye bye Le dice el Piruzo Bueno el Piruzo Yo lo digo como si lo conociera Y no lo conozco En Algenar este Pero bueno Piruzo Es un hombre Amigable Es un hombre Nos han limpiado Los ping Me cago en la marcochina Eso se merece Una muerte Ya En serio En serio Te vas a venir aquí Hija de mi vida Gracias Dame velocidad Tú quédate Quédate Dame velocidad Tú quédate Hala Dame velocidad Ah reando Que gerundio Estaba esperando Al momento Perfecto Para darte velocidad Rani Que Pero ¿De quién se están despidiendo? Bye 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 También LOL Pero si tenemos aquí Un Annie Con ganas de fiesta Es noche de fiesta Chicos y chicas Shinzao Shinzao Comete una Kus Shinzao No se quiso Comer una Kus Ah El Tibbers Hijo puta Me ha tirado El Tibbers Encima Que mala que es Eres mala Es muy mala Persona Automatic Duke Eres muy mala Persona Bueno Se están flameando Aquí un poquito De más Aquí por el Por el chat Que eso no No mola tampoco Pero bueno Lo que hay De esta gente Te la encuentras A patadas Tampoco Y nada Se están peleando Por el farm Se están peleando Por el farm Bueno Realmente No se que acabo De hacer No estoy fijándome Mucho en la partida La verdad Chicos Me lo estoy Tomando un poquito A la ligera Vale Nos hemos echado Unas partiditas Antes Para grabar Los gameplays Y nos la han liado Nos encontramos Gente AFK Gente haciendo El contacto Y tal Te desanima Que buena Que buena De verdad Vamos chicos Vamos Vamos chicos Ahí estamos Coño Ahí estamos Chicos ¡Hala! Pobrecito No está De la cárcel Morganita Hija de mi vida Oye Con las bromas Voy 0-5 O sea Mierda Calla Al con el ¡Vete! ¡Vete! ¡Loco! Madre mía Cómo está la peña En la cabeza Madre mía Cómo está el Dario En la cabeza Nano Se me ha quedado Pilla entre los Los bichos No se ha ido a la cuenta Bueno Vete 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 Madre Joder Otra vez El puto Tibber Tío Qué asco Me lo tira siempre A mí Muchacho Me tiene una manía La cerdita Me tiene una manía Que no es ni normal Tío Hostia Hija Dejado un poquito En paz Ya Este le relaja La caja ¡Ostras! No sé qué No sé qué problema Tiene conmigo Tío Enviar mal Tibbers Continuamente O sea Voy a base Porque esto Aquí pues no hago mucho Madre que la parió Coño Mala persona es Hay que ver la putada de antes Que los puñeteros minions No me han dejado pasar Tío No me han dejado pasar Me han hecho un muro Anivia estaba presente En serio tío En serio En serio En serio Le he dado al intro Me cago en el chat De los huevos ¡Aaah! ¡Aaah! Imparable Tu equipo ha destruido una torreta Desafía lo que conozcas Que abraba coño Lo va a entender Una puta mierda Vaya tío What? Déjala Que what? What a miner Consumí Yupi 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 Como un crack Como un pro Como los pros Mama Como los pros Hemos aprendido tanto Como hemos sufrido Hemos aprendido tanto Como hemos sufrido Madre De donde me meto Vaya merengues Ostras Que bofetones Les meto Muchacho Ay Ay Que me matan Chicos Una llorita Anda que miráis el mapa Anda que miráis el mapa La madre que os Esto se merece Hija puta Coño El no la vi Estaba mirando Para el Hostia 06 Muchacho Que coño Pasa aquí El caso es que me ha gustado La partida O sea No me lo estoy pasando mal Pero 06 Lo he hecho tan mal Como para un 06 Por favor Ponérmelo en los comentarios Lo has hecho tan mal No Lo has hecho peor Te merecías un 025 Ya está Ay Si ya estoy acostumbrado A los 025 Cuando iba a la escuela Y en verdad Esto es todo Porque tengo Muchisima hambre Chicos Muchisimo Muchisimo Tengo un hambre Que no puedo con él Pero aquí estoy Grabando un vídeo Para ustedes ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Hilipolla? ¿Es para acá? ¿A chuputa? Qué malo que eres Es 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 un maleducado Es un boquerón ¿Qué le vamos a hacer? Todavía si fuera una quisquilla Pues Pero ¡Ah! Es un boquerón Es un boquerón salvaje Boquerón, boquerón, boquerón salvaje ¡Ah! ¡Ah! Ah, vale Gracias ¿Cómo que gracias? ¿Cómo que gracias? No, no, no Son 10.000 A ver, hombre Ah, no Pono bien ¡Judete! El buen bite El buen bite El buen flash No falla Mira Seguro que me tira a mí El osete de los huevos Ah, no Mira, ya lo tiene ahí Ya está Esa es mía La ani es mía La ani es mía, he dicho La ani es mía, he dicho ¡Hola, ani! No te voy a matar así Te voy a matar a lo falso Por puta ¡Muere! ¡Je, je, je, je! ¿Se está haciendo el varón? ¿En serio? Hostia, loco Pues nada, chicos Esto ya tenía que haber pasado Hace un ratito ya O sea, realmente 5 minutos de partida Ha sido tirar el tiempo Pero bueno No pasa nada Aquí estamos Pues nada, chicos Si os ha gustado Pues like Y suscribiros Y intentaremos subir más vídeos Y cada vez mejor Iremos mejorando, ¿vale? Tened un poquito de paciencia Con nosotros Díganos Padra Padra Dinos, Boquerón Dinos Padra ¿Qué? Dime un like Y suscríbete Solo quería decir eso Bueno, chicos Pues nada Que eso Que perdonaros nuestros errores Poquito a poco Iremos mejorando Todo lo que podamos Y nada Nos vemos Hasta luego ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! Hasta luego ¡Dale like!